Música 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 ¿Qué miras, qué es lo que ha hecho ahí? Mira, mira, mira ¡Pero! Si, me voy a dar 5 dólares. ¿Qué es lo que se hace desde 5 dólares? ¿Dado? ¿Qué es lo que se hace desde 5 dólares? ¡Vamos a ver! ¿Vale? ¿Ese es 5 dólares? ¡Ese es el frío de la escuela! ¡Ese es 5 dólares! ¡Apavada, and I too! ¡Apavada, and me too! ¿Es algo en la casa, y hay cilindras. ¿Qué es lo que se hace desde 5 dólares? ¡¿Y qué tiene todo? ¡Nos después! ¡Pero que es la opción, hermanos! ¡Fueguis! ¡Vamos todas en el viejo! ¡Fue la madre, ¿Cuántos dólares en el viejo doscientos verdes? ¿Cómo es, Dado? ¡Nos le retó a ti. y como el 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!